... Bueno, pues, la 1 y 12 minutos... ...y estamos aquí, pues, en la recta final de este programa, jueves, acompañados, como no puede ser de otra forma... ...muy bien acompañados, diría yo... ...de Almudena de la Montaña, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes... ...buenos días, buenas tardes, muchas gracias... ...buenas tardes, no hay duda, ¿eh? Pasar las 12 del mediodía, buenas tardes... ...buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo a hablar de cultura... ...además que tenemos un traspunte muy cargado esta tarde-noche... ...eso es, a las 8 y media... ...8 y media... ...cada uno elija si es tarde o es noche... ...vamos a empezar, yo me gustaría empezar sobre todo porque hablamos de que la programación se ha presentado de la... ...hoy, ¿cómo estoy hoy? ...la programación para el próximo semestre... ...exactamente... ...gracias... ...eh, se ha presentado el Teatro Falla... ...una programación, eh, muy diversa... ...muy ecléctica, eh, llena de espectáculos... ...eh, sobre todo muy jóvenes... ...muy, eh, que van a animar mucho a la gente de todas las edades... ...pero son, eh, novedosos, son... ...estoy pensando en Hall 2, por ejemplo... ...exactamente, empieza la programación con The Hall 2... ...eh, un, bueno, The Hall 1 vino ya al Teatro Falla... ...muy rompedor, muy vanguardista, muy atrevido... ...un cabaret canallesco, como ellos mismos le dicen... ...bueno, subidito de tono diría yo, ¿no? ...canallesco, vamos a dejarlo ahí... ...muy generoso ese comentario, pero bueno... ...pero además vamos a tener ópera, como Rigoletto, en una adaptación, la verdad, muy vanguardista... ...pero vamos a tener también teatro, con los nadadores nocturnos y Hamlet... ...son dos obras que a lo mejor, eh, el que nos esté viendo dirá, bueno, pues, una... ¿Ya la habla siempre? Sí, algo más, pero no, los nadadores nocturnos han sido Premio Max este año... ...eh, Premio Max al teatro, a la obra Revelación... ...ah, es muy recomendable y Hamlet es una adaptación nueva, eh, de Kamikaze Producciones... ...eh, con más, eh, actores y tal... ¿Fechas? Eso iba yo a decir, porque... Perdón, The Hall 2 empieza en febrero... Claro, pasó el carnaval... Exactamente, el teatro Falla, ya sabemos que en carnaval cierra sus puertas a... ¿Clausurado a las coplas? Exactamente, solo carnaval y ya luego empezamos en febrero... ...esto, la programación que se ha presentado, la que ya se pueden comprar las entraras... ...es febrero-junio en el teatro Falla... ...Nadadores nocturnos será en marzo y Hamlet, por ejemplo, será en mayo... ...pero luego tendremos música con Pablo López, con Antílope... ...eh, también teatro con Nuestras Mujeres, encabezado por, eh, Gabino Diego... ...tendremos Humor, con Famino y Cansado, que vuelven... ...por favor, fecha... ...el 2 de abril, el 2 de abril, vuelven después de dos años sin estar aquí... ...el 2013... ...yo era a Kierkegaard, acuérdate de esa... ...¿sí? ...hombre, eso decían siempre ellos... ...ah, bueno, bueno... ...yo es que soy un fan de Famino y Cansado... ...un súper fan... ...súper fan... ...y viene también Jorge Blas, para los que tenéis niños, que no sean muy chicos... ...pero bueno, la verdad que un espectáculo viene con un espectáculo único... ...con el que ha girado y es espectacular verlo, la verdad que en directo... ...la magia siempre es espectacular... ...y bueno, luego tendremos el festival, porque coincide este trimestre... ...con el festival Manuel de Falla y con el Cádiz en Danza... ...entonces en el festival Manuel de Falla tendremos a Luarna Lubre... ...seguro que os suena, música celta... ...eh, tendremos un espectáculo de flamenco... ...¿Esto será ya por qué meses? ...esto será en mayo... ...en mayo, en la primavera... ...sí, y como hablábamos de música también Lila Downs... ...viene, está ganadora de los Grammys... ...una de las grandes, uno de los grandes éxitos que ha tenido... ...con balas y chocolate, ese Grammy que se ha llevado... ...Lila Downs viene el 26 de mayo... ...y el humor de Manu Sánchez... ...que llega con El Rey Solo... ...o sea, un poquito de todo... ...un poquito de todo... ¿Cuándo es Luarna, cómo es? Luarna Lubre... ...eso es, ¿cuándo es? ...eso es el 13 de mayo... ...el 13 de mayo... ...¿tú sabes a quién tenemos que avisar? ...bueno, ya lo sabrá seguro... ...nuestro común amigo Mario Hurtado, el economista... ...súper fan de ellos también... ...sí, a mí me gusta mucho también... ...el toca ese tipo de música también... ...tiene un grupo... ...¿ah, sí? ...sí, sí, sí... ...tocan la UD, nadie lo diría... ...pero es así... ...ahora el Undi, aquí... ...sí, sí, sí, con su andante música... ...su escuela de música en Rota... ...que le va muy bien... ...cierto, cierto... ...y bueno, hay... ...de todo como habéis visto... ...la verdad que es muy completa... ...y como he dicho... ...muy innovadora... ...y la verdad que... ...bueno, las entradas ya están a la venta... ...para todo febrero y junio... ...también se han presentado... ...por primera vez se han presentado... ...los tres teatros a la vez... ...eso es... ...y ya tenemos... ...bueno, la central lechera... ...la segunda sala, digamos, de la ciudad... ...no en tamaño, pero sí en... ...digamos en historia... ...y propuesta un poco más alternativa como siempre... ...alternativa y sobre todo muy vinculada... ...a Cádiz, a los nuevos talentos... ...gaditanos... ...a promocionar nuevos talentos... ...teatro, música... ...por primera vez también... ...se estrena la danza española... ...la danza clásica española... ...bueno, con cierto toque innovador... ...se estrena en la sala central lechera... ...y también tendremos proyecciones de alcance... ...de estos 30 años... ...pero se va a hacer de los últimos 10 años... ...van a hacer dos o tres proyecciones... ...y la sala más nueva... ...pero no por ello menos importante... ...es la de los pequeños... ...el teatro títeres... ...que me lo digan a mí... ...hombre... ...el teatro de la tía Norica... ...sobre todo... ...ya se ha centrado... ...mucho más... ...en esta programación... ...se centran mucho más... ...en los más pequeños... ...y hay de todo... ...desde música... ...rock para los más pequeños... ...la verdad que... ...también es que está en alza... ...el teatro... ...el humor, los títeres... ...todo está en alza... ...el centrarse... ...las compañías se están centrando... ...mucho más en los más pequeños... ...en los niños... ...y de cero... ...desde cero años hasta... ...los 10 años me parece... ...a los 8 años... ...hay de todo... ...hay... ...proyecciones... ...performas... ...hay premios Max... ...hay otros premios también... ...de muchos festivales... ...que se están... ...reproduciendo por toda... ...la geografía española... ...que están teniendo mucho éxito... ...y también por supuesto... ...mucha importancia... ...es un público muy exigente... ...y las compañías... ...la verdad que se lo... ...están trabajando mucho... ...no denudos a los niños... ...almudena... ...y... ...también quería hablar... ...de que la tía Norica... ...salve con ensaynete... ...ya en mayo... ...porque la tía Norica... ...sí que ha presentado hasta mayo... ...y la central lechera... ...presenta hasta marzo... ...vale... ...son... ...se irán presentando... ...el resto de... ...de programaciones... ...en los meses sucesivos... ...y... ...y por supuesto... ...también lo que se quiere hablar... ...del teatro de títeres... ...de la tía Norica... ...se quiere destacar... ...que no es sólo un lugar... ...donde tú dejes al niño... ...y te vayas... ...sino que tú tienes que compartir... ...la experiencia del teatro... ...tienes que compartir la experiencia... ...cultural... ...porque un niño culto... ...un niño que vaya al teatro... ...que comparta... ...que vea... ...que se sociabilice... ...tanto con las experiencias... ...artísticas... ...como con otros niños... ...es un niño más sabio... ...un niño más libre... ...y... ...y que lo comparta con su... ...con su familia... ...es muy importante... ...ayer precisamente... ...con la psicóloga... ...estuvimos hablando de eso... ...de estimular en... ...en los más pequeños... ...ese tipo de... ...de funciones... ...la afectiva... ...la cognitiva... ...y todo esto... ...y además también quitarles... ...no quitarles... ...pero darles otra opción... ...de juego... ...de diversión... ...de compañerismo... ...de relacionarse con otros seres humanos... ...en fin... ...la verdad que... ...quitarnos de la videoconsola... ...como dirían las madres... ...es maravilloso ver la cara de los niños... ...y bueno vamos con el programa... ...eso no tiene precio... ...yo sé que me vais a quitar el tiempo... ...pero vamos a hablar del programa... ...porque además tenemos... ...hablando de niños... ...tenemos la sección de literatura infantil... ...Mae con las libreras... ...propuestas... ...propuestas para... ...son... ...para los miedos... ...para dormir... ...y también hemos tenido con Josefina Junquera... ...que también la tenemos en nuestra colaboración... ...eh... ...de cada semana... ...hemos hablado del Atlas del Mundo... ...es un libro muy especial... ...de la edición Maeva... ...la verdad que a mí me ha enamorado... ...es un libro que cualquiera puede buscar por internet... ...buscar para ver las fotografías... ...un libro que... ...todos los países están representados... ...todos los países del mundo están representados... ...incluso el Ártico... ...el Polo Norte, el Polo Sur, Australia, Oceanía... ...todos... ...cuántos son, 170 y... ...que no me acuerdo, así... ...sí, sí, todos los países del mundo... ...ya te digo como incluso el Ártico... ...y en el que se representan a través de pequeños dibujos... ...y cómo se llama el... ...el Atlas del Mundo... ...el Atlas del Mundo... ...de la edición, de ediciones Maeva... ...eh... ...y no sólo representa los países... ...sino que a través de dibujos muy, muy coloridos... ...eh... ...va representando... ...eh... ...la gastronomía... ...eh... ...los accidentes geográficos... ...las fiestas... ...y lo... ...es muy... ...eh... ...gráfico, muy didáctico... ...y muy ilustrativo... ...y muy pedagógico... ...bueno y además tendremos... ...en el programa de esta noche... ...tendremos creación contemporánea... ...como Marc Gasco y Marta Nieto... ...nuestro ranking de los libros más vendidos... ...la agenda cultural... ...y etcétera... ...mucho más... ...y mucho más... ...bueno todo eso a las ocho y media... ...a las ocho y media de la tarde... ...y no se lo pierdan... ...porque van a estar informados... ...y una puerta abierta... ...pues sí, una puerta abierta a la cultura... ...muchísimas... ...muchísimas cosas que pueden ver... ...en la página institucional... ...por supuesto de Teatros de Cádiz... ...y nosotros que seguiremos informando... ...cada jueves en... ...en toda nuestra agenda... ...hombre, solo faltaba... ...hombre, gracias... ...hombre, gracias... ...hombre, gracias... ...muchísimas gracias... ...vamos a asomarnos ahora... ...a ver a los compañeros de los servicios... ...informativos de esta casa... ...hoy creo que es Miriam, ¿no? ...hoy, claro, hoy tiene que estar Miriam... ...hoy no hace falta ni que me ponga la cafa... ...hoy no, hoy a ver bien... ...Miriam, buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes compañeros... ...aquí estamos ya al pie del cañón... ...iba a decir ultimando... ...pero no, porque todavía hay equipos... ...en la calle cubriendo acontecimientos... ...pero bueno, algo podemos avanzarles... ...de lo que será la edición de noticias... ...de las nueve y media de la noche... ...con Fátima Sánchez y Nacho Limón... ...podemos avanzarles ya a esta hora... ...porque ha sido además un acto... ...se ha celebrado temprano... ...el tradicional desayuno navideño... ...de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz... ...con los compañeros de la prensa... ...también invitados Onda a Cádiz... ...y en un marco, dentro de ese marco... ...pues tradicional balance... ...lo que ha supuesto este año... ...y sobre todo análisis por parte del presidente... ...de la Autoridad Portuaria de un 2016... ...que espera sea clave y trascendental... ...para el futuro de la actividad portuaria de la ciudad. La ampliación de la nueva terminal de contenedores... ...y la consolidación del plan estratégico... ...de la Dársena de Cádiz... ...son algunos de los acontecimientos... ...que se desarrollarán a lo largo de 2016... ...haciendo de este año fundamental... ...para el puerto de la Bahía de Cádiz... ...como ha expresado el propio presidente... ...de la Autoridad Portuaria... ...José Luis Blanco... ...aunque será de transición y complejo... ...en cuanto a la situación económica... ...el año que se inicia resultará clave. Un año complicado... ...porque tenemos que amortizar préstamos... ...de la nueva terminal... ...y todavía no tendremos ingresos de la nueva terminal... ...es decir que es un año de transición... ...un año vital, muy importante... ...para la consolidación del nuevo plan estratégico... ...pero difícil desde el punto económico financiero. José Luis Blanco ha confirmado... ...que la resolución para acceder al crédito... ...de los 60 millones de euros... ...para la ampliación de la nueva terminal... ...está firmada a la espera solo... ...de su disponibilidad... ...ha anunciado además... ...que la inversión de este año... ...que se ha presupuestado... ...será de 27,7 millones de euros... ...de los que más de 19 de ellos... ...se destinarán a la nueva terminal... ...y al vial de su acceso. Hay que añadir a los 27,7 millones de euros... ...de inversión del propio puerto... ...habría que añadir los 3 millones... ...que aporta Puerto del Estado... ...para el ferrocarril Cabezuela... ...hay que valorar una vez más... ...la importancia del ferrocarril Cabezuela... ...no solamente para... ...el puerto Bahía de Cádiz... ...sino también para todo el entorno industrial... ...es decir, el polígono... ...Río San Pedro, Trocadero... ...Airbus... ...Navantia... ...Dragados Ochoa, etcétera. Por otra parte en el balance del mes de octubre... ...se ha señalado un incremento general del casi 3%... ...los graneles líquidos, los cruceros... ...y el tráfico rodado... ...principales responsables de este crecimiento... ...para José Luis Blanco, el futuro plan estratégico del puerto... ...se fundamenta en estos tráficos claves... ...y por supuesto, en lo que supondrán... ...los nuevos espacios en desarrollo. Referencias también por parte de la autoridad portuaria... ...a la Comisión Técnica... ...que ya ha celebrado sus primeros encuentros... ...con el Ayuntamiento para el proyecto de integración... ...del muelle en la ciudad... ...y referencias que también hemos podido recoger... ...precisamente del Teniente de Alcalde de Urbanismo... ...pero que está en pleno proceso... ...ya les avanzamos que hay sobre la mesa propuestas... ...para esa integración del muelle ciudad... ...todos los detalles a partir de las 9 y media de la noche... ...pero nos referimos a otro asunto... ...hoy en la agenda municipal... ...por parte del Ayuntamiento... ...una comparecencia en la que han explicado... ...el plan de emergencias llevado a cabo... ...por los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz... ...y que ha permitido en seis semanas... ...en horario intensivo... ...atajar la lista de espera de la ayuda a domicilio... ...los técnicos han desarrollado un plan de emergencias... ...con horas extras durante seis semanas... ...que ha permitido resolver un total de 459 expedientes... ...de personas usuarias del servicio de atención a domicilio... ...un avance que ha permitido también... ...tener repercusiones sobre el empleo... ...porque la empresa concesionaria... ...ha tenido que reforzar plantilla... ...con otras dos personas empleadas... ...y completando también el turno de trabajo... ...la jornada de trabajo a otros 10 empleados... ...del servicio de ayuda a domicilio... ...escuchamos a la Teniente Alcalde de Asuntos Sociales... ...Ana Fernández y a la Jefa Técnica del Área. ...que han trabajado muy duro para normalizar esta situación... ...en seis semanas aproximadamente... ...en la que se ha hecho un trabajo enorme... ...cuidadoso, pormenorizado... ...que ha dado como resultado... ...entre valoraciones de solicitudes... ...concesiones de altas en el servicio... ...el trabajo de un total de 459 expedientes. La ley de dependencia... ...tuvo su paralización en el 2013... ...pero también es cierto... ...que el servicio de ayuda a domicilio municipal... ...no había sufrido ningún tipo de crecimiento... ...y además estaba atrapado... ...porque no teníamos técnicos... ...que pudiesen eliminar... ...la lista de espera de solicitudes de valoración... ...ni activar altas... ...con la empresa que gestiona el servicio... ...porque eran insuficientes... ...¿vale?... ...¿qué ha ocurrido?... ...pues que las 157 solicitudes... ...que había pendiente de valoración... ...ya no existen... ...actualmente las valoraciones de solicitudes... ...están al día. Bueno, pues más detalles en cualquier caso... ...a partir de las nueve y media... ...nos referimos también a lo que tristemente... ...se está convirtiendo prácticamente... ...en el día a día de nuestra ciudad... ...y de toda España... ...el fenómeno... ...el drama de la violencia de género... ...que se ha cobrado una nueva víctima... ...esta ocasión en Zaragoza... ...y como aprobó en pleno la corporación... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...ante estos acontecimientos... ...concentración y minutos de silencio... ...en repulsa por un nuevo acto de violencia... ...contra la mujer... ...y en solidaridad también... ...con las víctimas... ...recordad... ...ese teléfono de atención... ...para todas las personas que quieran denunciar... ...en un teléfono gratuito... ...el 016... ...sí que no deja rastro... ...en la factura de teléfono... ...en un año especialmente además trágico... ...para la violencia de género... ...pero cambiamos de tercio... ...y para finalizar referencia cultural... ...ya lo ha hecho la compañera Mudena de la Montaña... ...con referencias a lo que va en su programa... ...nosotros por poner un cierre musical... ...nos quedamos con el show de Páramo... ...que sorprendió en Cádiz... ...en el Gran Teatro Falla. Bajo el lema la música no tiene límites... ...Miguel de Páramo inundó el Gran Teatro Falla... ...de música y de espectáculo... ...con su piano y su banda al completo... ...ofrecieron un verdadero show... ...de la mano de la COPE... ...Páramo hizo un recorrido por la historia de la música... ...a través de las adaptaciones... ...más vibrantes de los éxitos... ...más conocidos de Michael Jackson... ...o los Beatles entre otros... ...influenciado por las melodías de Robert Miles... ...así como todo el género electrónico... ...el artista granadino... ...crea nuevas melodías a partir de los éxitos... ...de las últimas décadas... ...más conocidos con un estilo propio... ...y lleno de energía... ...una nueva manera de vivir la música... ...y el espectáculo de la mano de De Páramo... ...que hizo las delicias... ...de todo el público gaditano. ...el espectáculo el que ofreció... ...magnífico. ...esperá, esperá, que estáis Miriam, que estáis Miriam... ...Miriam, un placer... ...que esta noche a las 9 y media, ¿no? ...Noticias Cádiz, ¿es correcto? ¿Cómo? ...Noticias Cádiz, esta noche a las 9 y media... ...Noticias Cádiz a las 9 y media... ...muchas gracias compañeros... ...chao... ...hasta luego... ...porque nosotros ya terminamos aquí... ...hasta aquí el día de hoy... ...hemos quedado aquí con un párrafo fascinado... ...pero ya nos vamos... ...hasta aquí ha llegado el día de hoy... ...y antes de irnos como siempre... ...recordamos el Santoro... ...porque si no me matan hoy además, ¿verdad? A ver... ...Santa Yolanda, San Lázaro, San Cristóbal... ...San Florian y Santa Olimpia... ...y es que este que les habla... ...si hoy yo nos felicito... ...a nuestra queridísima colaboradora habitual... ...con Tertulia, como es Yolanda Alliejo... ...me mata... ...y a la psicóloga también... ...Yolanda Martínez, la felicitamos... ...y a todas las Yolanda... ...pues felicidades por ser colaboradoras nuestras... ...si la conocemos... ...eso sí que es un premio, eso sí que es un premio... ...pues la verdad es que sí, felicidades a todos ellos... ...que hoy es su santo... ...y a todos los que nos siguen cada día... ...mañana les esperamos a la misma hora a las 9... ...hasta la 1 y media, no se olviden, que disfruten... ...pásenlo bien...